Muy atento si eres usuario de Canon porque Sigma ya tiene el primer objetivo compatible con la montura RF Este de aquí es el nuevo objetivo de Sigma compatible con la montura RF Bueno, lo de nuevo entre comillas, porque para muchos usuarios de Sony y Panasonic es todo un clásico Es el 18-50mm f2.8 Un objetivo con un tamaño muy compacto, muy ligero y que aun pudiéndolo utilizar con una cámara con sensor full frame Lo cierto es que vas a tener que cambiar a ese modo APS-C para evitar el viñeteado en la imagen Ya que lo que es la proyección no ocupa todo lo que es el sensor No obstante, si tienes una cámara Canon con montura RF, esta es una propuesta muy interesante Por precio, por rendimiento, por ese tamaño y por ese peso Y que lo convierten en el objetivo que siempre recomiendo a cualquier usuario con cámaras con sensor APS-C No obstante, lo más interesante del propio objetivo es que es el primer paso para que Sigma empiece a lanzar más ópticas para la montura RF Y esto es interesante porque va a ampliar mucho más el catálogo de lentes disponibles para las cámaras de Canon Algo que hasta el momento la marca no permitía Pero que con este primer paso, con este primer objetivo de Sigma, bueno pues da el pistoletazo de salida Así que habrá que estar muy atento a las futuras versiones de Sigma para la montura RF Sobre todo porque son objetivos que ofrecen una muy buena calidad de imagen, tanto en fotografía como en vídeo Y también un precio muy ajustado con respecto a opciones oficiales Por lo demás, si te interesa, ya sabes que simplemente tienes que ir a la web de Camaralia Y allí podrás hacer tu pedido de este nuevo Sigma 1850 Gracias por ver el video